Los discos Leandro Martínez, rojo el color del amor, de quererte así De quererte así Está tercero este disco en todos los rankings de ventas De quererte así hasta enloquecer De rogar por ti, de llorar por ti Sin poder dormir, sin poder comer ¿Qué me quedará de quererte así? De quererte así con mi alma y mi voz Hasta olvidar el nombre de Dios Para no nombrar más que el de mi amor ¿Qué me quedará de quererte así tan solo un amor? Que sufre por ti, que muere por ti Y brinca...